A ver, a ver, varias cosas, varias cosas que aquí hay muchas. A mí hay que reconocer una cosa, ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos, sois todos unos adictos al gasto público, en líneas generales. Todos sois unos adictos al gasto público. Ha llegado Vox, ha sido una llegada disruptiva, y entonces ha dicho, oye, es que tenemos que fichar gente de fuera. Yo te sigo diciendo, las cosas como son, Miguel Ángel, a mí en esa lista me sigue sobrando muchos políticos profesionales. Sinceramente, me siguen sobrando. Lo que pasa es que, claro, acostumbrados a la nada, pues el poco o el algo se te hace, da un placer tremendo. Y, en fin, sí que es cierto que la suma de los tres partidos, y quiero ser positivo y no ir uno por encima de otro, porque sí que creo que va a haber una gran diferencia en calidad, en calidad política de lo que es el bloque de la derecha a lo que puede ser el bloque de la izquierda. O sea, a mí me gustaría ver, pues me va a sorprender, ver a la calle hablando de economía con Pablo Iglesias. O sea, es que puede ser, en fin, no sé, como que él hable con un niño directamente. Es cierto que al aumentar el nivel político, entiendo que la gente, hombre, pues que un procurador en corte, lo veremos que van con traje, que van bien limpios y aseados, lo siento, pero es que es así, es la sensación que tengo, le van a dar más gente a nuestros políticos y a nuestra política. Que un señor que se juega la vida esté, haya decidido estar, y que se juega la vida literalmente hablando, estar en el Congreso de los Diputados, eso te da un bagaje vital importantísimo. Pero no lo vengamos arriba, de verdad, no lo vengamos arriba, os ha marcado el paso Vox, no hay más. No hay más. No hay más. Con sus fichajes y con sus políticas de intentar atraer o traer a gente de la sociedad, de la sociedad civil, que ojalá no hubiera ni un solo político profesional, ni uno solo. Pero claro, para eso hay que hacer una ley que cuando arrastremos de la empresa privada o de estos, luego podamos devolverles a la sociedad civil sin que les pase ninguna cosa. No comparto contigo.